Para nosotros, desde el Servicio de Génico Artero, que utiliza la primera parra, hacer esta jornada, que es la número 11, significa siempre un orgullo, porque realmente convocar tantos profesionales que no sean de la ciudad y traerlos a nuestra región es siempre un esfuerzo grande. Pero el esfuerzo lo vale porque necesitamos que nosotros, nuestros colegas de la región, seamos permanentemente actualizados. Yo siempre hago mención, y lo voy a seguir haciendo, que esto siempre es posible gracias al apoyo de la clínica, de los profesionales de servicio, pero fundamentalmente el arma máster de esta jornada tiene el doctor Mario Cumbagón. Así que yo creo que es más indicado para continuar con el tema de la jornada. Así que Mario, gracias. Bueno, gracias. Por supuesto que también, reduciendo un poco las palabras del doctor Parra, uno siente, más allá de estar un poquito al frente de esto, es porque tiene la libertad total como para desempeñarse y poder organizar este tipo de actividades. Para nosotros, sinceramente es un orgullo, ya van 11 años que estamos organizando estas jornadas. Uno nota que durante la medida que comienza a organizarlo, ya las jornadas han sido un hito para los profesionales de la zona que están esperando o preguntando cuándo se realicen. Y cuando uno invita a colegas, que generalmente son colegas por los cuales vamos creando lazos de amistad en congresos, en actividades científicas, ya está identificada la jornada y también no dudan, no solo en no venir, sino en ofrecernos sus charlas para poder acompañarnos. Un taller de trabajo que realmente ha dado muy buena repercusión a nivel local. Cuando fue el taller del Código Rojo con hemorragias corporales, este año volvimos a la vieja temática de convocar a la conferencia la currícula de cada uno de estos colegas y el programa que nosotros tenemos. Y bueno, sí, hemos constituido un programa bastante apretado, con 10 charlas a cargo de 8 profesionales. Son profesionales en general de la zona, vienen preferentemente de la ciudad de Rosario. Viene una licenciada, también hablar de una patología como el piso peliano de la ciudad de Córdoba, licenciada y kinesióloga. Y también, sin conocernos, porque fue por intermedio de profesionales acá de la ciudad, nos ha puesto expresidenta y miembra activa de la Sociedad Latinoamericana de Piso Peliano y han sido las jornadas auspiciadas en Latinoamérica también, lo cual para nosotros trasciende más allá del simple hecho o el mero hecho de una actividad científica local. Por otro lado, también vamos a estar acompañados por la doctora Mabel Martino, la doctora Graciela Ortiz de la ciudad de Rosario. Son dos conocidas ginecólogas, también a nivel nacional e internacional. La doctora Mabel Martino, van a ver en la currícula, es miembro consultor a nivel climaterio, a nivel internacional. Y la doctora Graciela Ortiz también tiene mucho trabajo desarrollado y es jefa de servicio en el hospital provincial de Rosario de ginecología infantil juvenil. Y van a desarrollar un tema de trascendencia y de actualidad como es abuso sexual infantil ya desde el punto de vista ginecológico, cómo tiene que actuar el ginecólogo ante estas eventualidades. Vamos a estar acompañados también por el doctor Jorge Chávez de la ciudad de Paraná, que va a hablar de osteoporosis. La doctora Mabel Martino va a hablar de climaterio y de una de las patologías que también cada vez adquieren más relevancia en la ciudad, como es la osteopenia, que es cuando el hueso comienza a debilitarse. Y el cierre de la jornada va a estar redicho por el equipo de Medigen. Medigen es un equipo de médico ginecólogo, ecografista y genetista de la ciudad de Rosario, con también un tema de muchas trascendencias como es, y mucha actualidad, como es la identificación de ADN fetal en sangre materna. Ustedes saben que hoy coloco un estudio hecho de la mamá. Además, podemos identificar algunas patologías también del bebé simplemente con un análisis de sangre materno. Y también tienen dos médicos ecografistas para hablar de ecografía en dos patologías que son trascendentales, como el retardo de la restricción de crecimiento intrauterino y el embarazo gemelar monocorial. Todo este esfuerzo que se hace desde la clínica, con el apoyo fundamentalmente desde el punto de vista también económico y con algunas empresas y laboratorios que colaboran para esto, nos permite, como todos los años, que esta jornada sea totalmente gratuita para quienes se inscriben. Las inscripciones se hacen en el mismo lugar, en el auditorio de OVDE, que también, como todos los años, OVDE colabora con nosotros de forma desinteresada en darnos el auditorio. Las inscripciones comienzan a las ocho y media de la mañana y a partir de las nueve vamos a tratar de ser muy puntuales con el horario porque, como verán, tenemos una agenda muy compacta de muchas charlas, que incluye también el lunch, como todos los años, el café break. Entonces, es muy raro, como decimos todos los años, que alguna actividad científica sea gratuita hoy por hoy. Pero lo que pretendemos es que los médicos de la ciudad y de la región tengan al alcance profesionales de jerarquía nacional e internacional y que lo pueden hacer sin tener costos más allá de perder el día de trabajo que no se pierda, se ganan los conocimientos como lo vamos a ganar todos. Así que, bueno, es un poquitito el panorama de esta jornada que, bueno, esperamos que nos acompañen también en la prensa si quieren darse una vueltita el viernes a partir de las ocho y media, nueve de la mañana y durante todo el día vamos a estar trabajando y escuchando estos disertajes. A lo mejor lo habría mencionado, pero yo no lo escuché. ¿Dónde van a tener desarrollo de esas jornadas? En el Auditorio de OVNI, Chacabuco y Colón. Bien, bien, ahí está.